...exacta para ver que tiro a registrar y cual no Coge explosión en las partículas Que en verdad pasan un montón de cosas en este juego a la vez Voy a ver si me puedo meter en este vehículo Es que, hola, o sea, estáis viendo esto, tío Es demencial ¡Ojo! ¡Ataque orbital! Madre mía, tío, es que no es normal, eh Si antes lo digo, la de cosas que pasan en este juego, por favor Mira, 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 vamos a salir ¡Tía! ¡Mirad, mira, qué saltito ha pegado el Max! ¡Qué fucking maravilla! Uy, madre mía Bueno, la que hay aquí liada, tú, en el puente, eh ¡Vaya batalla! ¡Madre mía! Fíjate con el puente aquí Estos vehículos como que les han puesto un asiento Antes tenían como torretas Ah, no, no, esto no tenía torretas Lo que pasa es que este es el de la... el NSO Hasta ahí no voy a hacer nada yo contra la gente que está al fondo, eh Estamos aquí todos dándole caña Voy a poner ahí eso para rescatar el espudo de la peña ¡Buah, vaya liada, chicos! Mira, el minimapa, ¿pero qué es esto? ¡Un puente, tío! Estamos literalmente rompiendo el puente, ¿sabes? Más droga el cemento, hombre ¿Estás viendo esto, tío? ¡Vaya partida! Bro, 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 bro Bro, esto es demencial Yo te puro, my friend ¡Uh! ¿Están construyendo aquí una base? No se puede salir ahí delante Ya sé lo que voy a hacer, chicos Ya sé lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Es el momento Es el momento Un max anti-vehículos 450 nanites Vamos allá, chicos A ver cuánto los dura el max ¡Uh! Estas son las fracture, ¿vale? O sea, fijaros Es un pedazo de arma, tío ¿Hay un vehículo ahí? Sí, señor Vamos a darle caña ¡Uh! Fíjate el daño que le hace, ¿eh? Nada, ahora ya no lo veo Se ha escondido detrás de la mina Pero bueno Lo bueno es que por aquí tenemos Bastante infantería Que no puede avanzar Entonces nosotros tenemos Como que echar un cable Abrir paso Y luego El click izquierdo y el click derecho Son independientes En plan, yo puedo disparar Con uno o con otro Entonces puedes hacer Un disparo simultáneo En plan ¿Sabes? O puedes hacer rollo Pam, 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 pam ¿Sabes? Es brutal Está de locos Hay un max ¡No! Ataque orbital en mi cara No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero me voy a quedar aquí ¡No! Tenía que haberme subido Mierda Me tenía que haber subido Al sandra Voy a morir, chicos Voy a morir Quien ha tirado ese ataque orbital Se la ha sacado De una forma impresionante Ha reventado el puente O sea, hola Hola Ay, me están reanimando No te creo ¿Que estoy encima del puente? ¡Ojo! Gracias ¿Qué? ¿Qué cracks? ¿Estáis flipando con esto? Gracias, gracias V1, V1 Madre mía Estoy flipando muchísimo Vaya pedazo de batalla ¿Ves? Entonces desde aquí Le puedo dar al Uy, al Al vanguard aquel Y los ingenieros Me chiquen Es que esta es una Muy buena batalla Chaval Hacía un mojillo El tipo que no me entiendo Así O sea, ahora mismo Soy una mina de puntos Y de certs Para todo el mundo O sea, por cierto Es una que empiezo a tirar aquí Eh... Uf, vale Munición, ¿sabes? Y empiece a repararme Se va a inflar a puntos De una forma impresionante Va, va, va Ahí estamos Dándole al Xanderer Ahí estamos Dándole al Xanderer Venga, va ¡Es Xanderer! ¡Es Xanderer! Bro Está un toque, tío Ahí también hay uno Es como un tanque ¿No? Eso es un vanguard ¿Cómo se puede hacer El ataque orbital? Con una base Tienes que tener una base Puesta cerca De hecho Ellos tienen ahí puesta la base Se van Fíjate Uh, madre mía Están tirando los morteros Encima, tío Cuidado con eso Porque nos pueden reventar ¿Veis? Todo esto de aquí Azul Es una base, mi amiga Es que ahí yo no lo estoy dando En ningún tipo Que tienen escudo De energía ¡Oh! Me ha reventado el mortero ¿No? Sí, mírale Mírale, chaval El flail ¡Buah! ¡Qué pedazo de batalla, chaval! Estoy filmando muchísimo Básicamente ellos tienen aquí puesto esto Esto de aquí Entonces, este amarillo Es el radio de ataque De ese ataque orbital Entonces, como el rango de O sea, como el puente está cerca Pues nada Ellos pueden enseguida Bombardear el puente Y aquí se llevan una cantidad de kills Ya habéis visto Demencial O sea, es que tú tiras aquí lo que sea La peña que se caiga al agua En plan O sea, todo esto muere ¿Sabes? Los vehículos van a salir volando Y aquí están preparando otra Por si acaso Fíjate Lo tienen muy bien montado, ¿eh? De hecho nos están capturando esto Esto es un problema que flipas Para nosotros Porque ahora lo suyo sería Que nosotros defendéramos aquí Hiciéramos aquí una base Para defendernos de ellos, ¿sabes? Fíjate la de peña que hay ahí Tú es que imagínate Tirar aquí en medio Y los puntitos que vemos Son los que el ordenador carga Pero hay muchos puntos Que el ordenador no carga O sea, imagínate la de Jugadores que tiene que haber ahí en medio Tú desde aquí pones un ataque orbital Hacia acá Y flipas ¿Lo intentamos, chicos? ¿Intentamos montar aquí algo? Puedo intentarlo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!